Chula la intro, ¿eh? Pues bueno, os traigo un vídeo, ¿vale? Que espero que no sea el último, porque se va a tratar de mitos, pero en Grand Theft Auto V, ¿no? GTA V, como lo conocemos. Y bueno, si lo conocéis será por Black Ops 2, ¿vale? Por la gente que subía mitos en Black Ops 2. Y bueno, pues esta vez va a ser igual, pero en Grand Theft Auto V ya hay muchas, muchas, muchas cosas, porque es un mundo inmenso y va a dar mucho, mucho que hablar en cuanto a mitos. En este primer episodio pondré yo mis propios mitos, ¿vale? Pero para que esta serie siga adelante tenéis que participar vosotros, ¿vale? Me tenéis que poner en los comentarios mitos, ¿vale? Como por ejemplo, Franklin puede hacer esto en no sé qué, cosas así, ¿vale? Ya lo sabéis, así que yo lo haré en un vídeo si veo que es algo coherente, ¿vale? Si es algo que es una gilipollez, pues no lo hago y punto. Así que bueno, yo lo cojo, lo pruebo. Si sale bien, saldrá confirmado. Y si sale mal, pues desmentido. Es así de fácil y yo creo que va a estar muy, muy entretenido porque hay una gran variedad de cosas que se pueden hacer en Grand Theft Auto V. Así que hoy os traigo tres ejemplos, tres mitos, comprobados por mí. Y espero que os gusten, así que para el próximo vídeo participas tú. ¡Allá vamos! ¡Gracias! 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 Y bueno, hasta aquí el vídeo de mitos, ¿vale? El primero que hago y espero que no sea el último. Para ello, pues tenéis que participar vosotros, ¿vale? Participar entre comillas. Tenéis que poner en los comentarios los mitos que quieran que salga en los siguientes vídeos, ¿vale? Yo cogeré a los mejores y los haré en el próximo vídeo. Así que bueno, espero que participéis, que os haya gustado. Yo, la verdad, me he currado más que un vídeo normal, ¿vale? Así que espero que se vea, ¿no? Así que un like y un favorito ayudaría un montón y nos vemos en el siguiente mito.